Te gano con que sepas que te quiero Si nunca voy a ser correspondido Si para mí solo hay indiferencia ¿Qué pones hacia mí cuando te miro? Que gano solamente la tristeza ¿Por qué tú no supiste comprenderme? Me queda solamente la amargura Ojalá logre al fin Ojalá logre al fin Poder olvidarte Que gano Nada con amarte Que gano solamente dolor Si nunca tú vas a quererme Que gano solo decepción Que gano con ilusionarme Que gano solamente soñar Que gano Nada, nada gano Espero pronto despertar Que gano solo Nada con amarte Nada con amarte Que gano solamente dolor Si nunca tú vas a quererme Que gano solo decepción Que gano con ilusionarme Que gano solamente soñar Que gano, nada, nada gano Espero pronto despertar Que gano millones Que gano solamente sol